En Ibaricaba, soy de Biliby en la Ruba, en San José Olcán Parece mentira que tanto que nosotros hablábamos de esta gente, de esta gente, digo así, de estas personas Estén aquí, estén aquí al lado, conversando y dándole participación Acaba de llegar, en este caso, acaba de llegar aquí, no sé, tuvo dificultades con llegar, Pablo Pacheco, ¿no es así Pablo? Sí, un saludo a toda la audiencia de la Ruba ¿Cómo te encuentras? Bien ¿Qué tiempo llevas aquí? Dos meses y un poco ¿Ya conseguiste trabajo? No, aún sin trabajo ¿Aún sin trabajo? Ok, ¿te sientes bien? Muy contento al lado de mi familia y, no sé, mucho más cerca de Cuba en todos los aspectos Gracias, gracias, bonitas palabras tuyas Tengo varias personas en línea, déjame sacar algo porque en este programa hay participación de las personas Déjame ver las opiniones que dicen y después voy con Adolfo y voy con Tony que se me quedaron anteriormente Buenas tardes, estás en el aire, en nuestro programa de Agenda Cuba, te habla Tomás Con quién tengo el gusto Buenas tardes Buenas tardes Tiene el gusto de hablar con Isel de las Mercedes a Costa Obregón Qué lindo nombre Gracias, dama de Blanco Ajá, qué linda Costa del ex prisionero político y de conciencia, Blas Gerardo Reyes Rodríguez Ah, si lo tengo aquí al lado mío Qué bien, qué bien, qué te parece el programa Muy bien, muy bien, respaldo las palabras de todos nuestros hermanos que se encuentran ahí Que bueno, para mí sería un gusto haber estado presente, pero bueno, no pudo ser, será Dios mediante en otra ocasión Ok, gracias, gracias por haber estado en nuestro programa de Agenda Cuba Ahí acaba de llegar ahora Nelson Morán, que acaba de hacer su entrada desde Camagüey Desde Camagüey llegó Nelson, ahora para qué llega el teléfono Es un proceso bien largo, para qué llega el teléfono, etcétera Adelante Nelson, están esperando aquí en este teléfono, arriba Está más delgado, eso es lo mejor que tiene Buenas tardes a todos, un saludo para Miami, un saludo para nuestra querida patria Cuba Tomás, déjame decirte lo siguiente Yo sé lo que vas a decir La noticia esta de ayer que me llama a mí poderosamente la atención Este traidor que tuvo hasta infiltrado aquí en el movimiento de democracia Que inclusive Ramoncito Saúl Sánchez desconocía de la situación Acto seguido después Ramón por trasmanos se enteró de la situación del traidor este Involucrado en el movimiento de democracia René Gozal Que cumplió ahora, o cumple próximamente 13 años Qué paradoja Este hombre en libertad de la calle Y sin embargo tenemos aquí un preso político Posiblemente creo que es el más antiguo de los presos Que es Eduardo Arocena Lo tenemos en este propio país Y ningún presidente de este país Tanto demócrata como republicano Ninguno ha sido capaz De darle un indulto Hacerle un perdón a este hombre Y sacarlo a la calle Que tiene familia Tiene familia, tiene esposa Tiene hijos Esposa e hijos que están sufriendo las consecuencias de esta larga prisión Que incluso lo tienen alejado por completo de lo que es el sur de la Florida Y nada Tomás Una preguntita que te voy a hacer Estoy viendo las cosas de muchas cosas de injusticia Sinceramente aquí en este país ¿Cómo te sientes aquí? A pesar de que yo te voy a decir lo siguiente Yo soy ciudadano americano Soy urbano americano Y quiero este país Inclusive estoy dispuesto a hacer por este país Lo indecible Como quiero a mi patria Que llevo a mi patria En lo más profundo de mi corazón Pero sinceramente veo muchas cosas Que no estoy de acuerdo Ok ¿Cómo te sientes aquí En este lugar Con todos estos presos políticos Que tenemos aquí? Son mis hermanos Acuérdate que yo soy uno de ellos Yo soy un expreso político Pero ¿Cómo te sientes tú como ser humano? No, no, no Me siento satisfecho Gracias Eso es lo que yo quería saber Satisfecho de verlos aquí todos Por lo menos en libertad Gracias Rubén Gracias Rubén Morán Nelson Morán Buenos días Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Adelante Un saludo para todos ahí Especialmente me gustó mucho el resumen que hizo Daniel Ferrer Muy interesante Sobre todo la presión Pero antes quería añadir una cosa Que ustedes, que ellos saben Que la población cubana Especialmente también hasta los mismos Militantes del partido De la OJC Los mismos Un millón trescientos mil militantes De la OJC De el partido Hasta ellos mismos tienen problemas Si hoy tienen problemas Para conseguir comida Para sus hijos Para sus nietos Imagínense en el futuro Cuando no haya libreta De abastecimiento Que pongan los precios Bien bajos Quería hacer una pregunta Por ejemplo Teniendo en cuenta esto Que es de esas actas La migrancia del partido Ya está destruccionada con el régimen Porque había los ciento quince miembros Del comité central Viviendo bien Y ellos Pasando trabajo Si sobre todo A Daniel Ferrer Que tiene tanta experiencia De recoger firmas Y ya tiene tantos años De oposición Si Si hay algún grupo De oposición interna Que en estos momentos Está recogiendo Diez mil firmas Para pedir un aumento De salario mínimo Para todos los trabajadores Los pensionados Si conoces algún grupo De oposición interna Ya ellos tienen tanto Tanto tiempo En la oposición Vamos a ver si alguno Lo tiene Gracias Gracias por haber dado Tu pregunta Algunos de ustedes saben Si se está trabajando En esto Ferrer No hay ningún proyecto Para eso hermano Pero si le puedo decir algo En estos momentos Ya no se necesita Que se suban los salarios Lo que se necesita Es el cambio total De la dictadura De la democracia Y es lo que se está luchando Allí en Cuba Ok Perfecto Tengo al lado mío A Adolfo Fernández Saín Adolfo Los micrófonos De Agenda Cuba Te hacen una pregunta La que hemos hecho A todo el mundo Como tu ves La situación cubana La realidad cubana Y ya amplía Como tu ves Lo que debemos hacer Porque vamos a tratar De empezar A tocar puntos De lo que se puede hacer Adelante Mira En primer lugar Me siento muy satisfecho De estar aquí Entre nuestros hermanos Ha sido un análisis Colectivo Muy rico Yo creo que La dictadura El castrismo Ha perdido La batalla Ideológica Y ellos lo saben Han perdido La calle Lo que la oposición No ha tenido La fuerza La inteligencia La sagacidad De tomarla Pero la calle La tiene perdida El régimen Nuestros hermanos En Cuba Están haciendo Una labor Heroica En Oriente Día a día Esas damas De blanco Están poniendo Sobre el tapete La siguiente premisa Nos dan golpe Ustedes tienen La capacidad De golpear Y cuando se acaban Los golpes Nosotros tenemos La capacidad De volver a salir Yo me acuerdo En mi época De hace 8 años Que esto No sucedía A nosotros Nos daban Dos golpes Y denunciábamos Al exterior Lo que estaba ocurriendo Tratábamos de hacer Llegar una foto Por cualquier vía Ahora Se está dirimiendo En el medio De la calle Este conflicto Yo les quiero Que centren La atención En lo que está sucediendo Con esas mujeres Tanto en La Habana Pero especialmente En ese Santiago de Cuba En ese Palmasoriano En Palmarito de Cautos En que el régimen Reprime Y no logra Su cometido El régimen Golpea Encarcela Como se vio Con Sara Marta Y no logra Su cometido Porque la gente Sigue Esto es muy importante Yo creo Que también En cuanto a Lo de Cuatro Caminos Hay una cosa Muy importante Cuando tú ves Que un hombre Grita Abajo Fidel La gente Posiblemente Saque corriendo Del lado de él Porque dice Te tipo Está loco Pero cuando la gente Empieza Por eso La oposición Tiene que ser Muy sagaz Tiene que identificarse Con los problemas De la población Con este problema Del aumento De los salarios Y con los mil problemas Que hay en Cuba Cada vez que hay Un desalojo Ahí tiene que estar La oposición Defendiendo a esa gente Porque entonces El barrio Dice Los derechos humanos Son los que nos representan A nosotros Nosotros vamos Con nuestros problemas Al gobierno Y el gobierno No les da solución Pero yo digo Que quiero intercambiar contigo Todo lo que tú me estás Quieres decir Que la oposición Tiene que buscar Las cuestiones sociales Las cuestiones Las necesidades Del individuo Para llegar Con esos mensajes Yo creo Precisamente La oposición Es la conciencia De la nación cubana En este momento Y tiene que apropiarse De eso De esas necesidades Que tiene El cubano de a pie Para hacerlas presentes Y para defenderlas Y ponerlas primero Y el Abajo Fidel Viene después Porque el culpable De todo eso Es Abajo Fidel Y Abajo Raúl Eso se sabe Pero hay que empezar Diciendo ¿Por qué votan A esta familia De esta casa Que la construyó Con sus medios Pasando los mil trabajos Y ahora viene Un tipo de estos Y le pasa por arriba A toda legislación Y los vota de ahí Ahí tiene que estar La oposición presente Cuando el barrio Se suma Cuando el barrio Se suma Porque no tiene agua Cuando el barrio Se suma Porque hay un bache En el medio de la calle Que no deja transitar Porque los mosquitos Porque el dengue Porque los mil problemas Porque se está cayendo El edificio Cuando el barrio Se suma Ahí tiene que estar La oposición Para encauzar Esa protesta Hacia el Abajo Fidel Porque ese es el fin De todo Cuando el pueblo este Grite mil personas Diez mil personas En el medio de la calle Abajo Fidel No hay forma de reprimirlo El exilio Hay que sacar Los tanques a la calle Y ahí mismo Vaya ese es el colapso Adolfo Fernández Hay el exilio El exilio Tiene que jugar el papel De primero Apoyar lo que están Haciendo esos cubanos No venirles a imponer Una agenda No venirles a imponer Lo que tienen Pero eso quiere decir Que se ha hecho así Bueno Yo no sé si se ha hecho así A mí nadie me ha dicho Lo que tengo que hacer Pero que la ayuda sea No para el que defiende El pedacito de mi agenda No para el que defiende El pedacito De mi reclamo No, no La ayuda es para todo El que sale a la calle Y dice Yo estoy en contra del gobierno Por la forma en que no gobierna Y lo que quiero Es un cambio pacífico Hacia un estado De democracia Un estado de derechos De respeto a los derechos humanos Esa lucha Que está representada En que Miren Nosotros Fuimos 75 encarcelados A nosotros Nadie Nosotros no nos ofrecimos Voluntarios Pira la cárcel A nosotros nos escogió Fidel Castro Para meternos en la cárcel Independientemente De nuestras ideas De nuestras posiciones En las cuales puede haber Hasta disparidades Pero eso nos hace Una coalición Riquísima De opiniones En las que tú y yo Podemos discrepar Pero estamos de acuerdo En lo fundamental Que es que ese gobierno Tiene que terminar Para que venga Un verdadero Una verdadera democracia Un verdadero estado de derechos Y de respeto a los derechos humanos Buenas tardes Lo conozco a los derechos humanos Y aquí Realmente reconocida Realmente reconocida En el mundo entero ¿Por qué vamos a atacarla? Porque firmó una carta Y ese es su derecho Tú tocando Giovanni No me equivoqué Antonio Díaz Sánchez No me equivoqué Tony Adelante Que has estado muy callado Porque no te he dado chance Es un gusto estar callado Escuchando a Of Escuchando a Luis Enrique Escuchando a Blas Es un gusto estar callado No, mira Tomás Yo queda muy poco Que decir Yo solamente quiero Definir lo siguiente Cuba Al día de hoy Es una sociedad Que se debate Y yo diría Entre Tres grandes Cuestiones Número uno De un lado El pueblo de Cuba Agotado de sistema Agotado de un sistema Que fracasó Que perdió La batalla ideológica La batalla económica La batalla política Ha perdido Toda la batalla Como decía Adolfo Y eso no solo se materializa En la teoría Sino en la práctica Y en la procedencia De ese gobierno actualmente Yo recuerdo Y Adolfo también Y Luis Enrique también Cuando las pilladas Fueron a las calles Los hermanos de las pilladas Fueron a las calles Frente a Villa Marita O sea Que el fenómeno De ir a las calles Fue un fenómeno Que nació con la oposición Y entonces Los hermanos de las pilladas Fueron a la prisión Hoy el régimen Por esa consecuencia Que ha dicho Adolfo Que ha perdido la batalla Se mide En reprimir Con cuestiones de prisión Sino usa la violencia Eso es un paso de desgaste Es un paso que él Está mostrando Que está perdiendo El terreno Donde se ha movido Toda la vida Tony Solamente quería decirte Una cosa Dentro de De 80 días Se cumple 53 años De que se está formado El régimen cubano 53 años En 80 días ¿Qué podemos hacer? O sea Miles de personas Que nos están escuchando Han pasado aquí Su juventud Han pasado sus años Y ya muchos Ya tienen bastante edad Otros son los hijos Que tienen que ir a ver A sus familiares En un home Otros que tienen Los familiares enfermos Otros que tienen que visitar Y vienen para acá Desde Cuba Vienen enfermos Desde Cuba Porque no hay una persona Que vaya a Cuba Y venga bien Vienen enfermos Dos o tres días Acostados enfermos Por lo que viene en Cuba Por el desastre Que están viendo en Cuba ¿Qué mensaje pudiéramos tener? Adolfo decía Hay que ayudar A esa oposición ¿De qué forma? Acaba ahora De cortarse Unos fondos enormes Que se estaban dando A una parte De A una organización En particular Creo que también Se lo cortaron A los A los A plantado Alguien que nosotros Constantemente Hemos hablado A lo largo y ancho De Cuba Y siempre me decían Que los familiares De Normando Estaban recibiendo Ayuda de plantado Los familiares De Ferrer Los familiares Lo de Tony Lo de todos ustedes Y yo era testigo De eso Yo hablaba con los familiares Y me decían Me está llegando Ayuda de plantado Y a ellos no tienen ayuda Es verdad que también La realidad Hay que decirle Ya ha disminuido La cantidad de presos Políticos como tal Pero ahora ¿Qué pueden hacer Estas personas Que nos están escuchando Aquí en las calles De Miami? ¿Qué mensaje tenemos? O como decía Jesús Tenemos un mensaje Incoherente En todo momento Dale Tony Mira Tomás Muy claro Yo entiendo Que las experiencias Personales De cada generación Incluso No son las mismas Yo siento mucho respeto Por aquellas personas Que sufrieron prisión En los tiempos Que nadie escuchaba Que fue una prisión Muy dura Mucho más dura Que la nuestra Y yo los respeto Muchísimo Y tienen esas experiencias Vividas Que nosotros Afortunadamente No llegamos a vivir En muchas ocasiones Por el ejemplo Que ellos dejaron En las prisiones Y el mensaje Que le mandaron Al régimen Ahora Mi mensaje Para decirle Cubano Es el siguiente Los cubanos Que estamos Fuera de Cuba Y que queremos Cooperar Con la libertad De Cuba Tenemos que partir De un principio Y es Que los sujetos Del cambio Están Dentro De Cuba Los que van A cambiar La sociedad cubana Están dentro de Cuba Están hoy En Isla de Pino En Panmarito De Cauto En La Habana En La Villa En Camagüey Nosotros tenemos Que apoyarlos Porque son ellos Las personas Que lo van a materializar ¿Cuál es nuestro apoyo? En primer lugar El respeto Que esas personas Merecen Por el sacrificio Humano De Enfrentarse A un régimen Que es capaz En un instante De acabar con tu vida No solamente con tu vida Sino con la de tu familia Por tanto Mi mensaje Es el siguiente Hay que apoyar A todos Todos los cubanos Que dentro de Cuba De una manera O de otra Están proponiendo Al pueblo de Cuba Que se sume al cambio Ok Tengo delante de mi A Pablo Pacheco Pero Pablo Rubén Me estaba haciendo señales Hace rato Que quería participar Rubén Adelante por favor Bueno Un saludo Un saludo para Cuba Un saludo para todos ustedes Y no podemos olvidarnos Que nuestro apóstol dijo Cuba manda Y el exilio obedece Cuando Martí estaba aquí Recaudando fondos Las cubanas Los tabaqueros Las cubanas vendieron Sus prendas Nosotros tenemos hoy El exilio más poderoso Y más numeroso De todos los países Del mundo Tenemos dos millones De personas Dos millones de cubanos En el exilio Nosotros necesitamos Ayuda de ningún gobierno Presupuesto de nadie Si cada cubano Diera un dólar A la semana Cuatro dólares al mes Cuarenta y ocho dólares Al año La oposición cubana Tendría Para moverse Para comer Una persona con hambre Una persona sin un bolígrafo Una persona sin una grabadora Una persona sin un teléfono celular No puede hacer nada Sin armas No se puede pelear Hoy en día No hay que tener Ni C4 Ni C4 Ni AKM No hay de eso La pluma Aquí tenemos A mi izquierda Tengo aquí Adolfo Fernández Zain Una gente Que fue un periodista independiente Tengo a Pedro Pablo Álvarez Pero es un sindicalista ¿Pero a dónde la tienen? Era La derecha Óigame Y le hicieron Tremendo daño Nosotros teníamos Manteníamos La oposición en Cuba Después del rebote De Radio Martí Y de otras emisoras De aquí del exilio Salía la información Que ellos proporcionaban Y modestia Aparte la mía Y yo también Esa rebotaba Y a través de nosotros De la prensa independiente El pueblo cubano Conocía de muchas cosas Que sucedían allí Y nadie las decía Como decía el hermano Que nadie escuchaba Como el libro de Valladares Pero gracias a Dios Ya hoy hay celulares En Cuba Hay celulares con cámara Se está haciendo algo Pero hay que ayudar A esa gente Yo estoy de acuerdo contigo Que hay que ayudar Y no tenemos que depender De ningún gobierno Yo no estoy de acuerdo contigo Yo no tengo ese problema Pero nosotros Hemos aportado Y se lo quiero decir Que muchos de ustedes Nos han escuchado Omar me hablaba Que coincidía a veces En cuestiones que yo he planteado El problema de Cuba Tenemos que resolverlo Entre los cubanos de aquí Y los cubanos de allá De Cuba Entre los cubanos de aquí Y los cubanos de allá De Cuba Pero ahora Se ha cortado el dinero Y entonces Hay una cierta sensación De que nos falta algo De que nos falta algo Podemos los cubanos Pasar esta etapa Y sobre todo Yo Rodolfo Digo Rubén Digo Fernández Digo Nelson Estamos aquí Hemos visto a ustedes Las caras de ustedes El historial de ustedes Del grupo Los 75 Y yo les sugiero a ustedes Que ustedes Tienen que empezar A tratar de ponerse De acuerdo Porque ustedes Tienen el contacto Todavía dentro de Cuba Ustedes tienen Sus organizaciones Muchos de estos Dentro de Cuba Hay que trabajar Hay que ponerse A trabajar Yo sé que el trabajo Aquí horrible Aquel está cortando Trabajando en un ladrillo Aquel que está ahí Está trabajando En Security En lo que tienen trabajo Adolfo Tiene dos trabajos Aquel está trabajando Lo que él nunca pensó Trabajar Este se nos va Para allá Para otro lugar Pedro Pablo Está enfermo Este acaba de llegar Ahora Está viendo donde vive En fin Que son situaciones Pero el valor De la experiencia El aspecto moral De ustedes En la integridad De ustedes Ustedes pudieran servir Y se lo estoy diciendo Con toda responsabilidad Porque lo he discutido Para decírselo Con toda responsabilidad De pararse En este pueblo Y decir Los pasos Que hay que hacer aquí ¿Cuáles son? Tengo a Pablo Pacheco Delante de mí Pacheco Adelante De todo esto No te voy a hacer Ni la pregunta De todo esto Claro No, yo coincido Mucho con lo que dijo Tony Yo creo que la principal Tarea de todos nosotros En el exilio Es apoyar a la disidencia Pacífica cubana Porque hay una cosa Muy simple Lo único que nos divide Es la dictadura Y el mar Somos un solo pueblo Pero quiero enviar Un mensaje también A los gobiernos democráticos Que en su momento Han sido muy cómples Con la dictadura cubana Es hora Ahora que el pueblo cubano Ha despertado De ese letargo Que por años Oscar comió Y llamar la atención Con los gobiernos democráticos Sobre lo que está ocurriendo En Cuba Seguir de cerca Los acontecimientos en Cuba Porque no es un secreto Que en cualquier momento Puede ocurrir Un efecto dominó Ya los estamos mirando Que la gente Ha perdido el miedo Y ya la doble moral No es una opción en Cuba Sí, sí, sí Por cierto Quería hacer un llamado Al exilio Mañana A las 10 de la mañana Vamos a estar En el pandeo De los mártires De Girón Para Socializarnos Con los que están En Madrid Haciendo una manifestación Pidiendo que Cuba De cambio a la democracia Que termine la sola Represiva Contra la disidencia Pacífica cubana Pondremos una celda Y llamaremos la atención Sobre el tema Cuba Pero Vamos a llamar a Cuba Vamos a llamar a Madrid Vamos a crear un puente Entre ellos y nosotros Porque Repito Cuba es un solo pueblo Los hallazgos de aquí Y Cuba no es de un bando Ni de otro Cuba es de todos los cubanos Pacheco Se levanta la huelga Se hace tremendo trabajo ¿Qué hace el cubano Que nos está escuchando aquí Y el cubano Que allá en Cuba? ¿Cómo podemos integrar A esos dos factores? La importancia Que tiene este micrófono Tú no te lo puedes imaginar Y Rubén lo sabe Y Rubén lo sabe Llevamos años ¿De qué forma Esas personas Pueden ayudar? Porque si yo te digo Si ese decapital Se pone a trabajar En función de ayudar A la oposición En un régimen Que ya no tiene dinero En un régimen Que como decía Tony ahorita Económicamente Es un desastre Políticamente Es un desastre Porque yo no entro En analizar El problema Del petróleo Señores Porque aquí En el exilio Hemos analizado Los grandes planes De las farmacias En Cuba Que iban a resolver Los productos laboratorios Farmacéuticos Que iban a resolver El problema del mundo Hemos hablado Del internacionalismo Proletario Todo O sea Cuba Todo fracasó Todo lo que estamos aquí Lo hemos vivido De una forma u otra Fracasó ¿Qué mensaje Se les puede dar A estos jóvenes Que están visitando Cuba Constantemente ¿Qué les pueden decir A la familia? Pacheco Mira El peor arma Que tienen en estos momentos La dictadura cubana Y todos los sistemas Totalitarios Son las nuevas tecnologías Yo creo que Yo no soy Dios Para juzgar Ni para Ni para condenar Ni para perdonar Pero si creo que Los jóvenes estos Que han venido Y que realmente No son refugiados políticos Y que visitan Cuba Y que es un derecho Que yo no les voy a violar Pueden llevar un celular Un celular Es una denuncia Pueden llevarle información En una cosita Así Tan pequeña Como una memoria Y eso es información Información es poder En eso puede colaborar Todo el exilio Enviar teléfonos Enviar cámaras de video Cámaras fotográficas Porque imagen Hace muchos años En Cuba Se vienen violando Sistemáticamente Los derechos humanos Cuando el mundo Ha tomado conciencia real De lo que está ocurriendo En Cuba Cuando está viendo Las imágenes Cuando está viendo Las fotos Todos los videos Y eso es gracias A las nuevas tecnologías Y eso lo podemos explotar Muy bien Y no creo que le cueste Mucho a nadie Mandar un celular A Cuba O ponerle 20 pesos A Feli Navarro En su celular O a Güelle O a Bicet O a cualquier hermano nuestro O a Juan Pérez Que está allá abajo En Cueto Que no lo conocemos Y está haciendo cosas Eso es una realidad En La Habana Tienen las embajadas Tienen la prensa extranjera Que a pesar de ser Muy cómplice a veces Pero vamos a ver Los más vulnerables A la represión Son la gente del oriente Son los guajiros La gente del campo Porque no tienen esa Aquí tengo a Nelson Y tengo a Rubén Que pueden decir Que nosotros tenemos Un hombre que se llama Jorge Chica Y Jorge Chica hace años Que está pidiendo Que Santiago de Cuba Tenga una sede De la sección de interés O sea que tenga Porque sabemos La importancia Que esto tiene Pero quería antes Que gracias Gracias Pacheco Pero dame un chance Que Omar Tiene que entrar a trabajar Y tiene que ir Omar Dime las palabras finales De todo esto Que tú lo ves Y que tú le sugieres A aquella gente Que nos están escuchando Bueno A los que nos escuchan En Cuba A la posición De los que nos escuchan En Cuba Creo que la unidad Entre ellos Es la más importante Es decir Que antepongan Intereses personales A la lucha Por la libertad De Cuba Y creo que es muy fundamental Y aquí En el exilio Lo que estaba diciendo El hermano Pablo Creo que es factible Y es muy importante Eso de enviar celulares O quizás No más Poner dinero A un celular Determinado Eso La comunicación Es lo que puede dar Al traste Con aquel régimen Yo Mantengo una cosa No estoy Totalmente En desacuerdo Con el embargo Pero creo Creo que la penetración Creo que hay que Socavarlo En vez de bloquearlo Estoy muy de acuerdo Contigo Omar Pero ya me están Haciendo señas Diciéndome cosas Que tengo que soltar Los micrófonos Pasar a un corte comercial En la última parte De nuestro programa De Agenda Cuba Me están pidiendo Que pida más tiempo No lo tenemos Pero vamos a tratar De concretar Las conclusiones En la próxima media hora Pasamos los controles Buenas tardes Miami Buenas tardes Cuba Si Les habla Tomás Rodríguez De Agenda Cuba Y le quiero decir A todos ustedes Que Estamos tomando medidas Para Primeramente Que este programa Se va Lo van a poder escuchar En la página de internet De Agenda Cuba Y de otras organizaciones Que vamos a darle Esta programación Gracias Al trabajo Tanto de Mercedes García Como de Rodolfo González Para que llegue a ustedes Se han tirado fotografías También Y se va a tener Un acople De todo este trabajo Sobre todo Repartirlo Porque se están discutiendo Aquí cosas Muy interesantes Tengo delante de mí Un gran amigo Alguien que nos ayuda Enormemente A nuestro hermano Raúl Fernández Hidalgo Que quiere decirnos Algo sobre un libro O dos libros Que está sacando Raúl Adelante por favor Bueno Quiero decirle Que estoy feliz Pocas veces uno Se siente acompañado De gente Que ha luchado tanto Que se ha sacrificado tanto Que tiene Tantos buenos sentimientos Para la patria Como este grupo De gente que hoy me acompaña Quiero decirle Que aquí hay que Encontrarla A todas A todos los medios Y humildemente Estoy En un problema Literario Estoy publicando Un libro de cuentos Que se llama La cuadra en que vivo Que relata Jocosamente Cualquier cuadra De Cuba Pero que es un libro Que sencillamente Describe La vida cubana La realidad De la vida cubana Y ustedes saben Que cualquier cosa Que sea verdad Daña al régimen Porque el régimen Vive de la mentira Entonces cualquiera Que escriba un libro Diciendo Como eran las cosas De verdad Pues ya está Dándole golpe Al régimen Este libro Ya lo pueden Encontrar ¿Cómo se llama? El libro se llama La cuadra en que vivo De Raúl Fernández Hidalgo La cuadra en que vivo Está en Baner Al Novo En Amago Solamente tienen que Cliquear ¿Pero cuadra con comité Y todo? Sí, como no La cuadra con comité Y todo El comité Es el segundo cuento Que aparece El primer cuento Es el que relata El fantasma Y después aparece El comité Entonces Se van a divertir No se rían así Léanlo Para que cuando lo lean Puedan reírse Se llama La cuadra La cuadra en que vivo ¿Dónde lo pueden ver? Lo pueden coger En Baner Al Novo Sencillamente Cliquean ahí Con esa ropa Si no, no Estoy por acto Pero atrás de esto Viene la segunda cosa El viernes Me han prometido Entregarme la primera edición De Guantánamo Refugio Seguro Este libro relata Lo que pasó Con aquellos 32 mil personas Que salimos de Cuba En 1994 Y que fuimos Enviados A la base Naval de Guantánamo Ese libro relata Cómo llegamos allí Cómo vivimos allí Qué hicimos allí Y cómo salimos allí Es un libro Que yo estoy completamente convencido De que todos quieren conocer De que todos quieren leer Y este Les repito Es mi humilde esfuerzo En el terreno De la literatura Poner En manos Del público Del público cubano Del público internacional Estos libros Que son libros Que relatan La verdad De nuestro pueblo Y ayúdenme Ayúdenme a que mis libros Lleguen a Cuba Porque yo necesito Por un problema Moral Por un problema De realización Por un problema De sentimiento Que mi pueblo Lea mis libros Yo quiero Que los que tengan Influencia Con autoridades Americanas Con autoridades De cualquier país Que puedan Contribuir A llevar mis libros A Cuba No hay renumeración Ninguna El libro mío Que vaya para Cuba Eso Eso no cuesta nada Eso Ahí yo Nada No veo un centavo Es mi aporte ¿Tienes algún teléfono Que aquellos que nos estén Escuchando Quieren conversar contigo? ¿Cómo no? El 305 389 78 22 305 389 389 78 22 Raúl Fernández Hidalgo Está a la disposición De todos El que quiera Hacerme cualquier pregunta El que quiera Conocer cualquier cosa En estos momentos En que tenemos Las manos atadas Porque tengo que decirlo En que nos tienen Amarrados de pies y manos Y no podemos hacer nada Por nuestros hermanos allá Es mi humilde Mi humilde Contribución A la libertad Estos libros Que estoy publicando En estos momentos Repito 305 389 78 22 Exacto Raúl Fernández Hidalgo A la disposición De la patria Como siempre Nosotros continuamos Con este programa Histórico De Agenda Cuba Hablando de historia No Hablando de Cómo adelantamos El proceso Histórico Y tengo delante De mí A Luis Enrique Ferrer Que vamos a empezar Contigo Luis Y luego quiero que Todos los que estén aquí Busquen su espacio Y sean lo más breves Posibles Para darle participación Líneas nos está llamando Al 305 443 1140 Luis Muchas gracias Tomás Bueno El resumen que quiero hacer es sencillo En estos momentos Lo que se está viendo Dentro de Cuba Tony mencionaba ahorita De que no sé qué año Un grupo de hermanos Es decir Hermanos de sangre salieron Y fueron a prisión No se está hablando De una persona aislada Señores Estamos hablando Del pueblo de Cuba Estamos hablando De jóvenes Que hace 5 años No eran opositores Y están tirándose a las calles En estos momentos Estamos hablando De mujeres Que no eran damas de blanco Que no tenían un familiar preso Y se unieron a las damas de blanco Es decir Estamos hablando Del pueblo en masa Estamos hablando De gente que se están uniendo Estamos hablando De personas que están Simpatizando con eso Y están apoyando Aún cuando no se lanzan A la calle Pero lo hacen verbalmente Le dicen a la policía Abusadores Asesinos Eso no se hace Es decir Estamos hablando De otra fase De la oposición Dentro de Cuba Y recalco esto Estamos hablando De la fase Del cambio en Cuba De que el pueblo Diga en las calles Basta ya Eso es lo que estamos mencionando Pero eso necesita Como han mencionado Mis hermanos Respaldo Dentro y fuera de Cuba El de dentro El pueblo que ya no lo reprime El pueblo que le da aliento El pueblo que se le va sumando De fuera El exilio Unido Cada cual Dejando a un lado Las diferencias Que nos separan Y buscando la única cosa Que nos une La libertad de Cuba Dentro de Cuba Se están uniendo Muchos grupos En Oriente Recientemente Hace apenas unos meses Después que salió José Daniel Ferrer García De la cárcel Él Dos o tres presos políticos Más Y muchos opositores De diferentes organizaciones Han creado La unión patriótica De Cuba Ya está bueno De partido Este no es el momento De partido Porque no estamos en elecciones Estamos hablando De que es el momento De que los cubanos Se unan Para el cambio Después de eso Es decir Esto es una unión Que se ha creado allí En el Oriente Puede extenderse A todo el país Pero también han estado Trabajando Hace poco Ustedes lo han visto En la noticia Un grupo de hermanos Nuestros Con mucho prestigio Ganado a sangre y fuego A sacrificio Dentro de Cuba No en una oficina Escribiendo un papel Y están abogando Por la unidad De la oposición La unidad en la acción Dentro de Cuba ¿Qué necesitamos en el exilio? Lograr la unidad En el respaldo De esos hermanos Nuestros dentro de Cuba Y la unidad En la difusión En el mensaje De lo que están haciendo ellos Y en la denuncia De la represión Que cada día Aumenta más Por parte de la dictadura Algunos de mis hermanos Mencionaban Que la dictadura Reprime cada día más Porque se ve acorralada Blas Giraldo lo mencionaba Y otros hermanos también Está tan acorralada Que ya no sabe Cómo frenar El avance De la oposición Pacífica Y cómo intimidar Al pueblo cubano Ya no intimidan a nadie Ya no logran Engañar a nadie Pero si no aprovechamos Este momento Y dejamos todas las boberías Que nos desunen Y buscamos lo que nos une La dictadura Vuelve a ganar fuerza Aplasta a nuestros hermanos Dentro de Cuba Y dura unos años más Y lo que queremos Es que acabe De terminar Aquellos que están sufriendo Los hermanos nuestros Y el pueblo de Cuba En general Enrique Ferrer ¿Hay algún teléfono Donde las personas Que te están escuchando Puedan contactar contigo En algún momento? Sí 786-326-1116 Repito Si lo tengo aquí 786-326-1116 Empecé contigo Y continúa Con nuestro amigo Pedro Pablo Álvarez Ramos Álvarez Ramos Como dice Pedro Pablo Yo creo que Luis Enrique ha dicho algo Que es fundamental Y yo Pienso más Que en este momento Se necesita esa unidad Nosotros tenemos que Concentrarnos todos Ya eso de partido Como él dice Y los problemas ideológicos Bueno ya eso vendrá después Cuando Cuba sea libre O sea Yo creo que tenemos Que unirnos todos En un frente Común Un frente que Que tenga en cuenta Toda esta Toda esta problemática Que hay en Cuba Que 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 denuncie Las barbaridades Que se están cometiendo En el campo De los derechos humanos Pero que también Denuncie Toda esta falta Y toda esta carencia Que tienen Los trabajadores cubanos Que tienen Nuestras mujeres en Cuba Para poder resolver Que el gobierno No resuelve esa situación Ya hay mucha gente En Cuba Que están haciendo Ese trabajo Y yo creo Que están avanzando mucho Y eso Y eso va a lograr Que se sumen El pueblo A la oposición Que el pueblo Se ve identificado Está el exilio Trabajando hacia eso Pero Bueno yo creo Que aquí en el exilio Y bien lo dijo Un hermano Ahorita Se ha perdido Un poco El sentido Este Por la libertad De Cuba Y yo creo Que nosotros Nos hemos recostado Un poquito A la ayuda Del gobierno Norteamericano Y entonces pensamos Que todo se va a resolver Con los planes Y eso Yo creo que El exilio cubano Debe cooperar más Como ha sido siempre Históricamente Porque nuestro exilio Desde que Cuba Existe Y desde que Existieron las luchas Como por la independencia Y después Incluso contra Batista Cooperó mucho Con los cubanos Y en aquel momento No sé Los gobiernos No ayudaban A esas luchas Así que yo creo Aquí hay mucho potencial Como bien dijo Un hermano Ahorita Este es un exilio Exitoso Un exilio Que tiene Que tiene Medio Yo creo que Hay que Hay que cambiar Esa mentalidad Que hay aquí Que ya de mucha gente Yo sé que también Son 52 años Muchos ya han ido Perdiendo 80 días Se cumplen 53 años Dentro de 80 días A mí ese número No se me está olvidando Claro Aquí hay personas 53 años Señores Es toda una vida Toda una vida Y una dictadura Hay toda una vida Nada de medio siglo Es increíble Entonces yo sé Que hay mucha apatía Muchas cosas Ya la gente Que lleva muchos años Pues han perdido esa fe Pero yo Yo pienso que no Estamos más cerca del final Y ahí se está viendo Y es lo que Y más en este momento Como estamos viendo La gente que ya No tiene miedo Y ya Tú me entiendes Salen a las calles Pues yo creo Que el exilio Debe hacer un esfuerzo Y vamos a olvidarnos Yo creo que aquí Hay mucho potencial Y claro Que hay que buscar Gente honesta Como dice él Lógico Porque este es el momento Somos millonarios En eso que está diciendo Pedro Millonarios Millonarios Los cubanos Tenemos un capital enorme Un capital enorme De lo que es Personas honestas Personas sacrificadas El ejemplo Lo tenemos aquí Alrededor nuestro Mira cuántas personas Hay aquí Claro Lo que más se destacan Son los más ruilleros Los que Tú sabes Eso es lo que más Pero en realidad Somos millonarios Porque tenemos un capital Enorme Y son jóvenes Que se han ganado El respeto De todo el pueblo De Cuba Tanto los que están allí Como los que están acá En el exilio Y la palabra de orden Como decía aquí Uno de ustedes No recuerdo Quién fue Que lo mencionaron Dos o tres Es juntarse Juntarse Pero no No la unidad No, no, no Pero juntarse Ya eso estamos cansados Como lo digo Como lo estoy diciendo Juntar fuerza Porque si no juntamos fuerza Hermano No vamos a Yo creo que Ferrer Estaba diciendo algo Muy interesante Y Tony también Hace falta buscar Los factores Que ayuden Al apoyo económico A la gente de Cuba A mandar teléfono A mandar ayuda económica Sí, pero eso hay que coordinarlo Hay que coordinarlo Hay que Para poder hacerlo efectivamente De una manera práctica Y con resultados seguros Tienes que coordinarlo Tienes que tener personal Tienes que tener Acuerdo Pero te quiero decir algo Aquí en esta mesa Donde A excepción de Omar Ruiz Que se fue Y Adolfo Hay un personal Una moralidad Más que suficiente Para ayudarnos A desarrollar este trabajo Te lo digo Con sinceridad Pero quiero Que seguir rapidito José Luis González Tanquero ¿Cuál sería tu planteamiento? Bueno, mira Mi planteamiento Gracias Adolfo Y estoy de acuerdo Con lo que acabo de decir Ferrer Lo que acabo de decir